Parada en la oscuridad Luz de luna es mi necesidad Sola estoy con mis miedos Mis amigos están primero De cada uno el poder tendré Yo al mal derrotaré Dame el poder para seguir Con nuestro amor poder vivir Y esta lucha enfrentar Y nada nos separará Dame el poder para seguir Con nuestro amor poder vivir Y esta lucha enfrentar Nada nos separará Nuestra fuerza triunfará Este amor nos dará El poder para continuar Beauty and mới ¡No! ¡No! Red Suicilis Gracias por ver el video.